Bueno señores, así sin más ni más preámbulo, hoy 9 de marzo del 2024, sábado 9 de marzo del 2024, inicio este bloccito del sabor. No tengo ni la más remota idea de lo que se va a tratar, pero lo que sí voy a hacer es grabar momentos de mi vida. Según esto, llego en 18 minutos al mercado central de San Salvador, y es que uno de los objetivos principales de esta tarde es comprar limones. Como ando en búsqueda de los limones, andamos conociendo lugares que no conocía, porque aquí había un montón de ventas. ¿Qué pensás de eso? Que tenías razón, que yo no conocía. O sea, a lo mejor sí conocía, pero cuando estaba lleno de ventas. Pero entonces cuando uno lo ve así, ya no lo reconoce. La plaza, ¿qué dice? Bienvenidos a la plaza. Las banderas. Se ve bien Nice People, así, sin ventas. El congestionamiento interminable. O sea, tráfico siempre hay, tampoco es tu cumpleaños. Va, pero yo me acuerdo de haber caminado aquí y no se veía esto. Esto es donde está esta gente, así. Que vengo con todo en busca de limones. No, 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 no. Me tardé tres minutos y aquí voy ya con todos los limones habidos y por haber. No, 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 no. No, 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 no. Limones, check. Y ahora vamos a ir a pagar unas cosas a Simán y creo que a comprar un regalo. 16 minutos para llegar a nuestro destino. ¿Qué es la vida de la que vamos? Sí ¿Viste adelante? Escríbeme, dígame, yo quiero muy, yo quiero que iris a los que dicen Es que me da risa que vos, o sea en cosas chiquitas y como las cosas las percibimos diferentes o las decimos diferentes Porque vos decís adelante me voy a salir y yo hubiera pensado adelante se va a meter ¿Cómo? O sea yo dije se tiene que meter ahí pero vos dijiste en ese momento más adelante me voy a salir O sea para vos me tengo que meter a la gran vía para mí me tengo que salir de la carretera A mí porque yo me meto allá aunque vaya a la gran vía porque me cuesta más meterme aquí Es que generalmente aquí hay más tráfico Sí porque hay más tráfico vienen más carros Y eso Y ahora aquí Bueno aquí venimos llegando ya a la civilización moderna Venimos a pagar a pagar a lo que es imán Y a comprar cosas ella siempre quiere comprar cosas Sí Y yo también así que aquí andamos Hay que pasar al cajero antes El del agrícola Sí Claramente viene el verano y ella quiere comprar sombreros para tener uno más de saber cuántos más que tiene Pero bueno Bueno aquí vamos ya saliendo de nuestra cadena De este minuto Estamos buscando el vehículo Allá creo Vale entonces ya compramos Compramos un regalo Y unos inventos Y unos inventos Y ya nos vamos A continuar Ay a ella se le zafó la chancleta ¿Qué piensas de eso? Y un señor me la recogió Fue bochorno Fue un bochorno No no fue bochorno El señor con tu chancleta en la mano Pues para que me la recogió Yo no le dije Gracias al muchacho que nos recogió la chancleta Los buenos somos más Yo jamás hubiera tocado la chancleta de otra persona Me hubiera dado más Entonces hemos terminado Las ¿Cómo se llama? Hemos terminado Las vueltas Las dos vueltas que íbamos a hacer en toda la tarde Y en realidad Solo era comprar un regalo Comprar los limones Del chiringuito Y ya es bien tarde Ya son las cuatro de la tarde Así que bueno Es lo que tocó hoy Así que ahorita voy a pasar Dejando los limones En el bar Y luego ir a mi casa A almorzar No sé si hay más planes Para más tarde No No y de repente Te lo sacas de la manga De la camisa No se sabe Puede ser que sí Puede ser que no Bueno Entonces ahorita A dejar limones Aquí estoy ya entregando Los limones En el chiringuito Vamos a ver al buen José ¿Qué onda José? Se han dejado los limones Y ahorita vamos para la casa A comer los vitales alimentos Que no hemos tomado Desde hace como mil horas Desde que horas no comemos Como a las diez Creo que comemos Son las cuatro Y sí Cuatro y diez Ya arde la trípita Así que aquí vamos Para la house Bueno Terminé de comer Ahora me van a comer A besos Ay que lindo Seus vení Seus Venga chévere Venga chévere Venga No No dije comer la cámara Ay que lindo Ay chévere Bueno entonces Terminé de comer Bueno terminamos de comer Y ahorita voy a descansar Porque yo merezco Descanso Después de toda esta tarde De faenas De mandados Así que Ahorita descansar Vertele un rato Porque después Uy Porque después Voy a ir al bar Así que Estamos Y no Ahí está el otro cheño Ay Miren Alexito Vaya Alexito Díganle Cuántos Tiene usted De años Cuánto Tiene Cuánto Tiene Díganle Estoy bien Viejito Pero estoy Bonito Tiene Diez Diez Pero bien Vividos Así que Estamos En la Tardeada A todo esto Son las Cinco Y Treinta Y Ocho De la Tarde Y Yo No Sé Ni Cómo Está Quedando El Vídeo Pero No Importa Así Lo Vamos A subir Pues Si Como Es El Primer Vídeo Así Que Espero 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 Que Este Quedando Bien Así Que Bueno Como Ya Les Digo Son Las Cinco Y Treinta Y Ocho De La Tarde Y Ahorita Voy Para Chiringuito Chiringuito Es Un Bar De La Colonia Escalón Donde Vendemos Coctelería Clásica Contemporánea Coctelería De Autor De Todo Lo Que A usted Se Le Ocurra De Coctelería De B Así Que Para Ahí Voy Ahorita Espero Que Me Bueno Bueno Aquí Estamos Ya En El Chiringuito Hoy Tenemos Reserva De Un Cumpleaños Especial Así Que Aquí Estamos Pero Por Cualquier Cosa Aquí Les Dejo La Información Estamos Abiertos De Miércoles A Sábado De Cinco Y Media La Tarde En Adelante Así Que Pues Si Aquí Andamos Ahorita Se Me Olvidó El Pan De Hamburguesa Por Amor Bendito O Sea Lo Pasé Trayendo Y Se Me Olvidó En La Casa Así Que Ahorita Voy Corriendo Cosas Que Pasan En El Barrio Fino Así Que Aquí Voy Corriendo Para La Casa Y Después Tengo Que Ir A Comprar Una Uy Ya Son Las 6 Y 1 Después Tengo Que Ir A Comprar Unos Pitos Así Que En Eso Ando Ahorita Relajado Como El Mango Siento Bueno No Sé Ya Me Bueno Estamos En Pleno Fin Del Atardecer El Alujes Del Sol Ya No Ya No Está Entonces No Sé Que Tanto Pues Se Puede Ver Esto Pero Igual Aquí Está Estamos En El Video 1 Recordemos Video 1 No Es El Día Cero Del Bloxito De Sabor Bueno Ahorita Estoy Aquí Tratando De Encontrar Pitos Así Que Vine A La Vieja Confiable O Sea Entre Paréntesis Dollar City Yo Espero Que Hayan Aquí Pues Tienen Que Haber Es Lo Que Toca Como Era De Esperarse Como Les Digo Encontré Lo Que Buscaba Dollar City La Vieja Confiable Así Que Llevo Ya Los Productos Miren Ready Lo Que Andamos Buscando Así Que Pitos Check El Resto De Mi Noche Fue Rumba Y Gozadera En El Chiringuito Como Todas Las Noches De Miércoles A Sábado Así Se Cerró Una Noche Más En El Chiringuito Y También Concluyo Este Primer Video Así Que Muchas Gracias Por Ver Si Llegó Hasta Aquí Y Salud Noche